Una situación particular se presentó entre los reguladores de tránsito en el centro histórico de nuestra ciudad cuando requirieron a un ciudadano para que moviera su camioneta que según este funcionario se encontraba parqueada sobre un prohibido y este no hizo caso y según lo denuncia el coordinador del plan vial de movilidad este ciudadano fue agresivo con el controlador vial cuando le requería que moviera su vehículo Pues lo que pasa es que en las horas de la mañana estaba cumpliendo con mi trabajo que es despejar las vías, me encontraba por la carrera novena entre calle novena y calle 10 Habían varios carros mal estacionados los cuales como es mi trabajo acercarme y decirle a la gente que por favor muevan los vehículos porque es una zona prohibida dado el caso de que en la mitad de la cuadra hay una camioneta mal estacionada encima de un prohibido perteneciente al señor aspirante al consejo Juan Carlos Sánchez el cual no recibió con agrado mi alerta de decir que moviera el vehículo respondiéndome que para él todavía se demoraba en ese punto y pues hizo caso omiso del cual no iba a mover el vehículo en mi trabajo nos piden evidencia de que nosotros socializamos con la gente yo saqué mi celular y tomé la foto de la camioneta mal estacionada encima de un prohibido cuando yo saqué mi celular para tomar la fotografía me encuentro de que este señor se acerca yo estaba encima de mi motocicleta, este señor se acerca a mi motocicleta coge las llaves de mi moto y las lanza hacia mi cara tomando respuesta diciendo que yo no era ninguna autoridad y que él se sentía que yo estaba acosándolo y estaba persiguiéndolo a él me parece una falta de respeto que le haya sacado la llave del switche del muchacho, un muchacho que qué, que está cumpliendo con su trabajo que es un servidor público y le bote las llaves por la cara el muchacho ya instauró la demanda en la fiscalía de allá viene, ahorita lo pueden entrevistar a él para que él dé por detalles de todo lo que pasó y de la situación pero a mí sinceramente me parece una falta de respeto más un candidato, alguien que aspira a ser autoridad en el pueblo que haga esto entonces yo hago el llamado a los ciudadanos primero que todo ellos no están, ellos de ninguna manera y ellos tienen directamente orden del secretario de tránsito que no traten mal a las personas, que no traten mal a la gente que pidan el favor en cualquier momento cuando estén haciendo despejes de las vías que no insulten a la gente, mucho menos que en el momento en que reciben un insulto se alejen pero ya esto es una agresión eso ya pasó a mayores y me parece una falta de respeto como vuelvo y reitero que un candidato al consejo municipal esté haciendo este tipo de actos actos vandálicos, porque eso es un acto vandálico lo que está haciendo este señor por su parte, el ciudadano involucrado en el incidente expresa su versión de lo sucedido en esta época electoral uno mira muchas cosas en las cuales pues me parece increíble no sé este muchacho quien sea no sé, solo sé que es funcionario del tema de movilidad porque lleva un chaleco pero yo estuve en una reunión en la cual se planteó que nosotros tenemos derecho a 15 minutos todas las personas para parquear frente a sus negocios para echar los paquetes, echar las cosas Juan Carlos Cominos ahí en mi oficina tengo mi parqueadero personal no tengo que dejar la camioneta por fuera, simplemente paramos unos minutos para echar unas escaleras para ir a instalar unas vallas que se nos habían caído pero el muchacho llegó gritándome que permítame los documentos que permítame esto le dije que él no era ningún funcionario que él no tenía ningún estilo de policía para que me pidiera papeles entonces él se baja todo gritón y me dice que entrégueme los papeles que yo no sé qué y arma la pelea entonces uno de los muchachos que la obra conmigo se atravesó y le dijo que respetara, que aprendara a respetar entonces él no sabía con quién se estaban metiendo simplemente nosotros evitamos inconvenientes y que aumentamos problemas porque Juan Carlos Cominos es en este momento una figura pública y he sido una figura pública por muchos años y se trata de mantener una imagen hoy Juan Carlos Cominos si en algún momento gritó o alguna cosa le pido disculpas a la comunidad sanileña porque cualquiera se surfura y más cuando uno ve a una persona que viene a pedirle documentos sin ser autoridad entonces pues eso causa un inconformismo para uno como persona ya inmerso en esta situación Juan Carlos Sánchez respalda los acuerdos establecidos en la socialización del plan de movilidad claro es que nosotros como representantes de motociclistas de gremio de transportadores nosotros estamos de acuerdo siempre ha asistido a las reuniones hemos estado pero es que lamentablemente lo que se dice en las reuniones no se cumple aquí se dijo que 15 minutos por persona para que pueda entrar, dejar sus paquetes dejar las cosas pero aquí llegan y de una vez van extrayendo la grúa y eso no se hace o sea, si nosotros llegamos a unos acuerdos que estaba Fenalco las tres empresas de transporte organizado los motociclistas demás gremios hombre pues cumplamos simplemente es si nos dicen 15 minutos, 15 minutos pero de una vez llegan los de espacio público y llega la policía es a echarlos en una grúa y eso no, así no son las cosas ahí nosotros vimos que habían cerca de más de seis carros ahí tengo las fotos tengo las videos porque de una de las tomamos pero al único que contra que se fue fue contra Juan Carlos Cominos yo creo que porque soy contrario a la campaña política porque pues esta administración es es conservadora lleva a su candidato pero yo llevo a mi candidato que es Ariel Rojas gracias gracias